Buenas noches, hace poco menos de dos años Donald Trump se hizo famoso entre los mexicanos por esta frase. Si las campañas presidenciales en Estados Unidos comenzaran ahora, Trump podría agregar que además de violadores y criminales, los mexicanos son ladrones de jerseys en los juegos del Super Bowl. Y en este último caso, tendría razón. El jersey de Tom Brady, jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Para su recuperación se llevó a cabo una acción policíaca transnacional, que inició con la denuncia por robo interpuesta por el jugador de la NFL, al día siguiente que ganó el Super Tazón 51. En la que especificó que el valor de su jersey ascendía a medio millón de dólares. A partir de ese momento, la policía de Houston inició su trabajo de investigación y solicitó la ayuda del FBI. Nos investigadores actualmente desarrollaron información de un informe aquí en Houston que leden a México y que leden a los que creen que el jersey era en México. Y, quite frankly, a través de esa investigación, nosotros pudimos trabajar con el FBI y la autoridad de los mexicanos a responder a la suspecta de la última locación y buscar a la jerseys. El análisis minucioso de los videos de las cámaras de vigilancia del estadio fue determinante. En el video difundido hoy por la cadena de noticias Fox, se ve entrando a los vestidores al sujeto que roba el jersey. Su gafete lo delata como miembro de la prensa. Y 14 minutos después sale con una prenda bajo el brazo. Así, inicia el trabajo de identificación y se establece como presunto responsable del robo a Martín Mauricio Ortega Camberos, exdirector del periódico La Prensa en la Ciudad de México. El FBI solicitó la ayuda internacional a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR y elementos de Interpol México realizaron el trabajo de localización para recuperar el jersey. El domingo 12 de marzo, los agentes de PGR e Interpol México revisaron la casa de Martín Mauricio Ortega Camberos, ubicada en el condado de Salla Vedra, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Operativo que tuvo el apoyo de elementos de la Policía Federal, quienes se encargaron de brindar la seguridad alrededor del domicilio. Pero fuentes de seguridad señalan a imagen noticias que Mauricio Ortega entregó el jersey y colaboró con ellos. De quien sustrajo el jersey hoy se sabe por un comunicado de la editora La Prensa, que renunció a su cargo de director del periódico el martes, dos días después del operativo de búsqueda en su domicilio, argumentando motivos de carácter personal. En redes sociales se difundieron fotografías de Mauricio Ortega, como esta con Tom Brady, en 2005. Las autoridades buscaban un jersey valuado en medio millón de dólares, pero también encontraron otro, robado a Tom Brady, que usó también en la victoria de los patriotas en el Supertazón 49 en el 2015. Además, un casco y otros objetos de jugadores. Aunque sí existe una denuncia hecha por Tom Brady, autoridades mexicanas señalan que la NFL no presentó cargos contra el presunto culpable del robo, delito que en Texas, Estados Unidos, se castiga hasta con 99 años de prisión. La NFL ya tiene el jersey robado y su dueño agradece su recuperación. Ya hablaron las autoridades de Estados Unidos, ya escribió Tom Brady, pero Miriam, buenas noches, son las 10 y 5 de la noche. ¿Por qué tanto silencio de la autoridad mexicana? Sí, pero buenas noches. Así es. Sobre la colaboración de México con Estados Unidos para recuperar el jersey de Tom Brady, no hay información oficial. Eso llama la atención porque hasta el momento los datos que hemos obtenido los reporteros sobre la participación de elementos policíacos mexicanos en la revisión o cateo de la casa del exdirector del periódico La Prensa, ha sido a través de fuentes indirectas. Las dudas que salta son por qué se detuvo al presunto ladrón. Si no se detuvo al presunto ladrón, sí existe una denuncia en Houston hecha por el mismo Tom Brady. La Secretaría de Relaciones asegura que no hay información sobre su participación o notificación para que se diera la colaboración PGR, Interpol y Policía Federal. Y en PGR señalan que no pueden dar información. Entonces lo que tenemos es una gran opacidad sobre esta acción policíaca en la que en Estados Unidos únicamente se resalda el trabajo de la policía de Houston y el FBI. Bueno, fue un cateo. ¿Qué fue lo que hicieron en casa de este exdirector del periódico La Prensa? ¿Fue un cateo o este señor los dejó entrar voluntariamente a su casa? ¿Qué sabes? Hasta ahora sabemos únicamente que fue una recuperación del jersey y que Mauricio Ortega reconoció de inmediato que tenía el jersey y lo entregó voluntariamente junto con otros objetos. Pero, por ejemplo, hasta ahora no sabemos que el juez ordenó el cateo y bajo qué criterios y presuntos delitos, toda vez que no hay ninguna acción legal contra el presunto ladrón. Bueno, por lo pronto Mauricio está no visible, no quiero decir desaparecido, está no visible. Exactamente, no se le puede localizar a esta persona y bueno, pues como sabemos no hay nada que lo, digamos que tenga una acción de la justicia en puerta, entonces el tipo está libre. Y aquí hay que hacer mención de las áreas de comunicación social, tanto de PGR como de la Cancillería que han guardado silencio. Gracias, Miriam. Gracias. Lo que nos faltaba en este arranque del gobierno de Trump, México es hoy nota internacional y vaya que hay motivo. El director de un periódico mexicano, hoy exdirector, le robó dos veces, dos veces el jersey a Tom Brady. Vaya nota. Este lunes también tendremos... Los procuradores de México y Estados Unidos se felicitan por los resultados conjuntos en acciones de justicia. Kit del Castillo habla con nosotros desde Los Ángeles, ella no confía en la PGR. Univisión pilla a la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, con un departamento en Miami de 900 mil dólares. Entre promesas de que su crimen no quedará impune, entierran al periodista veracruzano Ricardo Monlui. Bueno, como era de esperar, proliferaron los memes y tweets sobre el robo del jersey, de los jerseys de Tom Brady. Uno de ellos fue del expresidente Felipe Calderón, puso en su cuenta de Twitter una verdadera vergüenza que un mexicano haya robado el jersey de Tom Brady. Esto le da pretexto a la ofensiva anti-mexicana. Debe castigársele, pero aquí la pregunta sería, ¿castigársele a partir de qué delito? ¿Se perseguirá de oficio robar un jersey en Estados Unidos? Parece que la autoridad de Estados Unidos no quiere perseguir a esta persona, al exdirector del periódico La Prensa. El procurador de justicia de Estados Unidos, Jeff Seasons, se reunió en Washington con el procurador general de la República, con Raúl Cervantes. El procurador Seasons le agradeció al procurador mexicano las acciones que se han llevado a cabo en los procesos de extradición en ambos países y la cooperación en el combate a la trata de personas. Los dos procuradores reconocieron el trabajo conjunto en materia de, pues precisamente, de procuración de justicia. Y Donald Trump, mientras tanto y justo en este lunes, volvió a presumir que desde que comenzó a gobernar se ha reducido la migración ilegal. Hoy habló en Kentucky, ahí Trump repitió por, pues por enésima ocasión que van a deportar a aquellos migrantes con antecedentes penales. As we speak tonight, we are finding the drug dealers, robbers, thieves, gang members, predators, killers, and criminals of all types preying on our citizens. Por cierto, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos Público, por primera vez, una lista de inmigrantes ilegales detenidos por autoridades locales, pero que no fueron entregadas a las autoridades migratorias. La lista incluye a los detenidos entre el 28 de enero y el 3 de febrero. Los condados detuvieron a más de 200 migrantes ilegales. De ellos, 143, 3 de cada 4 prácticamente son mexicanos. El Departamento de Seguridad Interior incluyó a los 10 principales condados que no colaboraron. Es una forma de exhibir a las llamadas ciudades santuarios que, pues que protegen o que intentan proteger a los migrantes. Esta lista, según se anunció hoy, se va a publicar semanalmente. Y hablando de mexicanos en Estados Unidos, hace cuatro meses tuve oportunidad de entrevistar aquí a Kate del Castillo. Le pregunté por qué no venía a México. Si las acusaciones por su supuesta relación con el Chapo Guzmán ya se habían aclarado y prácticamente desvanecido. Ella respondió que aún tenía temores y que por eso prefería no venir. Hace unos momentos le hice la misma pregunta y aunque se le ve mucho más relajada y contenta en la semana en que se va a estrenar la serie Ingobernable, Kate respondió lo mismo. Respondió en su casa de Los Ángeles que no va a venir a México. Buenas noches, Kate. Buenas noches, Ciro. ¿Cómo estás? Hablamos hace cuatro meses y te vuelvo a hacer, Roy, la misma pregunta. Además, después de haber leído tus declaraciones de que no vienes esta semana tan importante a México, Kate. ¿Por qué? Sí, no, no, no voy. Todavía no está clara toda mi situación. Todavía no se cierra bien la investigación. Abrieron otra. Todavía mis abogados no me han dado la luz verde para poder ir a México sin ningún problema. Y aunque me duele el corazón, ¿sabes? Porque es el estreno de Ingobernable, de mi serie, pues no voy a poder estar ahí. Pero, pues bueno, yo ya hice, me hicieron una primera acá en Miami. Así que, pues yo ya tuve la mía. ¿Pisar México sería un gran acontecimiento, Kate? Puede ser, no sé, para mí sí, sin duda. Y seguramente para mis padres también. Pero este, pero tampoco tengo prisa, Ciro. No tengo prisa de ir a México. No tengo ahorita ningún trabajo en México. Realmente a lo que yo iré a México es a visitar a mis papás. Y mis papás acaban de venir a estar conmigo. Así que yo prefiero hacer las cosas bien, bajo el debido proceso, de una manera como tiene que ser, digna. Y el tiempo que se lleve, pero sí estar completamente segura cuando vaya a ir, ¿no? A partir del lanzamiento de Ingobernable en esta semana han surgido distintas versiones sobre tu trabajo. Una de ellas es que retomas una idea de hacer una película sobre Joaquín Guzmán. ¿Verdad o falso? Sí, bueno, eso no es retomarla. Esa siempre ha sido mi idea. Por eso me metí en todo este lío, ¿no? Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado ha sido la manera de poderme yo mover con los cargos que tengo yo y los problemas legales que tengo yo ahorita en México. Pues no puedo tener cabeza para hacer otra cosa realmente, ¿no? Ingobernable lo hice porque ya tenía contrato con ellos. Pero yo quisiera terminar mi problema legal para yo poderme dedicar de lleno otra vez, retomar mi carrera como debe de ser. Ha surgido también la versión de que tenías una cita programada para ver a Joaquín Guzmán en Nueva York. ¿Verdad o falso? Falso. Eso no sé de dónde salió. La verdad no tengo ni idea, ¿no? ¿Sigues únicamente con el proyecto que tenías desde hace, qué, hace un par de años? Sí, que son pues los derechos que el señor Guzmán me cedió, ¿no? Y que son nada más unos derechos que están ahí y que tengo yo que darle una limpiadita y después ya poder, este, y a una vez que yo ya esté con mis casos cerrados en todos los sentidos y con garantías y todo bien, pues ya empezaré a ver y a levantar la película, ¿no? Pues parece que el tiempo no pasa. Cuatro meses de una conversación contigo y las respuestas son casi idénticas, Kate. Sí, la verdad es que es una pena, pero ahora sí que, como dicen mis abogados, lentos pero seguros. Realmente hemos sido avanzados mucho. Hemos ganado poco a poco cada uno de los amparos. De pronto hubo como mucha, no sé qué pasó, que creo que de la PGR sacaron que ya me habían cerrado el caso, que ya podía ir a México, que porque no iba, que fuera y que fuera, como que mucha insistencia que yo fuera a México. Y la verdad es que mis abogados me dicen, no, es que esto no fue nada nuevo. Esto lo vienen diciendo desde hace cuatro semanas para acá y es el amparo que ganamos hace tiempo, ¿no? Nada nuevo ha sucedido. Así que realmente sí ha sido muy lento, pero yo prefiero que esté la cosa lenta, pero segura. Lo que ha cambiado es tu actitud. En noviembre te veías muy enojada, hoy te ves relajada. Pues sí, estoy relajada porque gracias a Dios mi trabajo y con esta serie estoy como pez en el agua, ¿no? Esto es lo mío, lo mío es trabajar, lo mío es estar en constante promoción o filmando o grabando algo. Entonces, todo lo otro me molesta. Bueno, pues no nada más por todo lo que ha sucedido que se me ha inculpado sin tener que respalde eso, ¿no? Y cómo se me ha atacado de una manera tan terrible, pues claro que me da coraje. He pasado por todos los sentimientos, desde dolor, coraje, hasta miedo, frustración, sobre todo. Es lo que me llena a mí, ¿no? Porque no puedes hacer nada y mientras tanto ya te destrozaron mediáticamente por todas partes. Suerte el viernes. ¿Dónde vas a ver el estreno de Ingobernable? Pues yo creo que voy a hacer una fiestecita aquí en mi casa el jueves en la noche porque ya la vamos a poder ver a partir de las 12 de la noche, 10 de México, aquí en Los Ángeles. Así es que pasaré a lo mejor el primer capítulo para todos mis amigos. Y ya me quedaré todo el fin de semana viendo los demás capítulos que no los he visto. Suerte y ojalá cuando hablemos. Espero que sea antes de cuatro meses haya novedades, Kate. Yo también espero, Ciro, y te agradezco mucho siempre tu interés y tu apoyo y a toda la gente que trabaja para ti. Y no se les olvide bajar la serie por Netflix. Les va a gustar y además se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que la gente tal vez se imagina. Gracias. Buenas noches. Gracias, Ciro. Que estés bien. Saludos. Bueno, ¿alguien podría decirle a Kate del Castillo que exagera al no querer venir a México? ¿Alguien puede garantizarle que la PGR no le tiene de parada una trampa? Que no se diga que se trata de un temor infundado o de una cautela extrema. Tal vez el único con capacidad para disipar ese temor es el procurador Raúl Cervantes. Con una frase clara, incontrovertible, de que la justicia mexicana no tiene absolutamente nada en su contra. Y hablando de mexicanos en Estados Unidos, de mexicanas, la cadena Univision reveló que desde 2015 la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, posee un departamento en Miami valuado en 900 mil dólares. Está ubicado en Sunny Isles Beach, en Miami. Este departamento no está registrado en la declaración 3 de 3 de Alejandra Barrales. Según Univision, tan solo el pago del enganche fue de casi 700 mil dólares y que excede, esta cantidad excede en dos veces sus ingresos anuales que obtuvo en aquel año, en 2015. Sin embargo, Alejandra Barrales asegura que la propiedad todavía no es suya y está hipotecada con un crédito a 30 años. En entrevista con Univision, Alejandra Barrales explicó que el enganche lo pagó con los ingresos de una pensión alimentaria por su cargo como senadora y por la venta de una casa. Alejandra Barrales también culpó a los formatos de la declaración 3 de 3. Es una propiedad que desde un principio se planteó el adquirir como una inversión para tratar de buscar la manera de un patrimonio, que además es público, que está declarado, que pudiera generarse o que pudiera hacerse sólido. Tengo una hija y con esa idea se adquirió esta propiedad para poderla rentar. Una vez que inicie este proceso, para poderla poner en renta, que siempre fue esa la intención, se crea la empresa. La empresa que es Maxva, constituida en Estados Unidos y que está a mi nombre, es parte de la empresa de la que yo di cuenta también legalmente, que es precisamente Albama. La empresa aquí en México, que es la empresa tenedora, que es una figura perfectamente legal. A partir de que soy mamá y que tengo que buscar la manera de generar un patrimonio para mi hija, a pesar de que estoy de tiempo completo en esta tarea, pues busco la manera de qué forma puedo consolidar ese patrimonio y busco esta posibilidad. Me parece que sí, que sí es importante que lo pudiéramos referir, pero a lo que voy es a que pudiéramos detallarlo, que el formato se pudiera revisar y que te diera todas esas posibilidades. Yo creo que eso es favorable. Es probable que no haya nada ilegal, que no haya nada ilegítimo, que no haya nada inmoral en esta propiedad, en esta compra de Alejandra Barrales. Pero, ¿por qué no lo declaran? ¿Por qué si dicen que llenan la declaración 3 de 3 y que no tienen nada que ocultar? ¿Por qué tienen que llegar los medios de comunicación a descubrir que tiene un departamento de un millón de dólares en Miami? También en Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que abrió una oficina con abogados para atender a los mexicanos en Tijuana, va a California. López Obrador encabezó un evento en San Francisco, en California, y ahí criticó a Donald Trump otra vez por su campaña de odio contra migrantes, y aseguró que Trump no podrá reelegirse en 2020 porque el pueblo de Estados Unidos es inteligente. Luego de que cinco personas del cártel de Sinaloa se escaparan del penal de Aguaruto, en Culiacán, el jueves, el gobernador, Quirino Ordaz, aseguró que se va a mejorar la seguridad de todos los penales de Sinaloa. Estamos intensificando mucho todo lo que es el reforzamiento de la vigilancia dentro y fuera de los penales. Vamos a adquirir de manera inmediata equipos de bloqueadores de celular y además a reforzar todo el equipo de videovigilancia independientemente de que vamos esta misma semana a ver la cuestión de los salarios, del ingreso de los trabajadores para buscar fortalecerlos. Hoy el gobierno de Sinaloa dice que tiene el control del penal, de este penal de Culiacán, pero el jueves los cinco reos lograron evadir, al parecer, con una gran facilidad a las autoridades. Las nuevas versiones de cómo se dio la fuga refuerzan la versión sobre la complicidad, cuando menos de los custodios. Los cinco miembros del cártel de Sinaloa que se fugaron del penal de Aguaruto, en Culiacán, habrían utilizado la hora de visita para poder escapar. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, confirmó que los criminales salieron por la puerta principal del penal. Esto ocurrió luego de que la Secretaría de Seguridad recibió una llamada del 911 que les alertó sobre una posible riña entre reos. Las autoridades desalojaron a las familias por seguridad y regresaron a los presos a sus celdas. En ese momento, los cinco reos habrían dejado el penal de Aguaruto. Imagen Noticias confirmó que luego del desalojo, al realizar el pase de lista a los presos, el custodio encargado de revisar a Juan José Esparragosa Monzón, esperó unos momentos antes de informar que el narcotraficante ya no estaba en su celda. Eso en Sinaloa. En Veracruz, hoy fue sepultado en la ciudad de Córdoba.